Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 61-78 para este jueves, 2 de diciembre, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaralda, ya juegan las baloteras, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios, al instante, atentos ganadores Cafeterito Díaz, su número es 2, 3, 9, 8, verifiquemos, 2, 3, 9, 8, delegado es correcto el resultado, el resultado es correcto, ganadores felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en Risaralda, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz día.